La nueva, intentaré tratarla, o de tutearla, como se dice, es que realmente se me impone lo usted. No es que no, 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 fíjate, yo soy ya una señora entrada en años, pero ya casi tengo 79 años, pero no soporto que me digan usted. Bueno, si no es por ti y por los libros de la historia de la televisión, no se pudiera conocer entonces la historia de los locutores fundadores. Es que la verdadera historia de la televisión todavía no se ha hecho. Los locutores de mi generación ya todos están en otra parte del mundo. Recuerdo, por ejemplo, a Ibrahim Urbino, que fue un tremendo locutor de noticiero, trabajé con él mucho en el noticiero, don Pablo Medina, que era un musicólogo, en fin. Fallecieron ya Dinora del Real, Conchita García, Antonio Pera, Manolo Ortega. Esos eran todas las gentes de mi generación. Me imagino que... Fraga murió también y Fraga es un poquito más acá, no es de los pioneros. Yo llevo 59 años de trabajo. Muchos momentos de satisfacción, de alegría y también de riesgos. Porque transitaron por todas las etapas de la televisión. No obstante, de tantas y tantas cosas que me imagino que haya tenido que hacer en toda la carrera profesional, ¿hubo algún momento de esos que uno nunca puede olvidar? Tal vez por lo difícil o por lo peligroso. Bueno, son varios. Son los cómodos. Sí, son varios los momentos que tuve. La primera mención comercial que me dieron era muy larga. Y en el estudio, el director empezó a tacharme cosas. Y cuando ya se incendió la lucecita de la cámara, se me olvidó la mención. Y era Embriolet 54. En vivo todo. En vivo todo. Embriolet 54 era una crema de belleza que rejuvenecía y eso. Y se me olvidó y empecé a hablar yo diciendo cosas. Al anunciante le gustó y me contrataron. Eso fue una cosa, pero pasé un momento de apuro. Y lo otro fue cuando la explosión de la cubre, que me mandaron para la CTC donde estaban todos los pedazos de cadáveres. Y tuve que narrar aquello. Aquello para mí fue tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Creo que ha sido lo más difícil. ¿Le faltó algún género o vertiente de la locución por hacer? Pues no. Mira, hice comerciales, que fue lo primero que hice. Y decían que era buena vendedora. Si te digo cómo era aquello, pues fue muy... Lo que hacía Cruzella para comprobar que uno vendiera era un ensayo por las calles con el anunciante. Y si te compraban todo lo que tú decías, eras buena vendedora. Hice el noticiero muchos años hasta el triunfo de la revolución, dando las noticias. Trabajé 58 horas seguidas sin salir de ahí del estudio. Y después me especialicé en musicales. Es decir, eso es un término muy recurrente en la actualidad. La especialización, la verticalización en algo. ¿Le ocurrió entonces? ¿Le pasó a usted? Yo creo que sí. No fue que yo lo escogiera, sino que me empezaron a llamar para el programa musical. Por ejemplo, yo trabajaba... Era la portada de todos los programas de Manolo Rifá. Y sin embargo, Condal, a quien quiero muchísimo y le deseo mucha salud. Condal me llamaba para ser tropicana cuando él... Y aquí, en este mismo estudio, hice uno con Rosita Forné, que era de Condal. Trabajé con Condal mucho. ¡Saludos, amigos! Muy buenas noches. Me siento muy feliz esta noche en compartir con todos ustedes este espectáculo. Y con estos dos jóvenes valores de la animación. ¿Siempre se sintió una mujer elegante? No sé si coincide conmigo. Los conductores de televisión, y forman parte de la estrategia también de la promoción y de la esencia misma de una teletransmisora, es implantar moda o ser patrón. ¿Usted se sintió una mujer elegante siempre? Bueno, mira, te voy a decir, yo he sido una mujer muy sencilla. No es que me haya sentido elegante, sino que yo creo que el respeto que tengo por el público es vestirme lo mejor posible, maquillarme bien, peinarme en una forma distinta cada vez que salgo. No es que me sintiera así, sino que me gustaba hacerlo. No obstante, ¿cuál cree que haya sido su gran virtud como comunicadora? Que es otra de las terminologías muy modernas, que le llaman a los locutores comunicadores. Bueno, como comunicadora o como presentadora de programas musicales, en fin, como locutora, ¿cuál cree, cuando se mira bien por dentro, que haya sido su gran virtud? Y ya ha sido con el tratamiento de usted. Sí, pero yo te digo una cosa. Mi gran virtud es otra. Sí. Eva Rodríguez es otra persona que la gente desconoce. Me gusta ayudar al prójimo. Aquel que está enfermo lo meto en un hospital, voy a verlo. Eso lo sabe todo el mundo. La gente de mi cuadra sabe cómo yo soy. Yo creo que esa es la virtud mía, el ayudar a la gente solidaria, dar clases de locución gratuitamente, que tuve, en una ocasión tuve nueve alumnos, hasta el director del Millás, del Observatorio Nacional, tuve el honor de darle clases, a profesora del Instituto del Vedado, donde yo hice bachillerato, después fueron a dar clases de locución conmigo. Eso que te estoy hablando fue en el año 50, del 50 al 54. Ya después lo que fui es examinadora de locutores, que eso sí no me gustaba. Yo no le di una nota baja a nadie, porque yo no era quien. Eso es una cosa que siempre fue, creo que lo peor de mi carrera. Sin embargo, hay algo que quizás no coincida con usted. Tantos y tantos años dedicados a la locución y estar tanto tiempo en televisión, me parece que hay un exceso de modestia. Algo muy bueno en usted sabe que tiene. Bueno, yo no sé. Es que yo no sé. Yo sinceramente te digo esto. A mi marido, a Manolo Rifallo, le decía, ¿por qué soy popular? Porque yo creo que hay gente mejor que yo. Seguro. Y esto te lo digo de todo corazón. No es una falsa modestia ni nada de eso. Sino que yo creo que de verdad hubo mucha gente mejor que yo. Don Pablo Medina era tremendo, tremendo animador. Él me decía mi relojito de arena porque yo era muy menudita. Y él me puso el relojito de arena. Era menuda, pero tenía caderas, ¿no? Como un relojito así. Y don Pablo, un día me pusieron a animar un programa con él de música clásica. Yo le dije, soy de extracción muy humilde. De nunca he ido a un concierto. Don Pablo y yo con lágrimas casi en los ojos. Yo no quiero hacer esto. Y me dijo, no, tú lo vas a hacer. Te voy a preparar y tú verás que el programa va a salir. Y fue un programa exitoso en aquel momento. Que eran conciertos, nada más que narrábamos nosotros. Le invito al café entonces. Qué rico. Esto sí, nunca he fumado, pero soy cafetera. Eva. Yo sé que es muy difícil. ¿Hiciste el café este? No. No, expresamente yo. Le puedo invitar a una buena comida también. Soy buen cocinero. Ah, bueno. Aunque engorde más. Bueno, Eva. Evidentemente es muy difícil renunciar a... No solo a la popularidad, sino a esa entrega total. ¿Se sentía preparada usted cuando decidió jubilarse? No, yo no lo decidí. Ah, usted no lo decidió. No, no lo decidí. Armando Hart dijo que todos los artistas que tuvieran más de 30 años de trabajo debían jubilarse para darle paso a la juventud pujante. Y entonces, ¿cuál difícil fue para usted? Muy difícil. ¿Se sentía en plena capacidad para seguir trabajando? Por supuesto, tenía 50 y pico de años, imagínate tú. ¿Y qué opinaban, es decir, al menos hasta donde usted sabe, los directores de los programas? Bueno, me seguían llamando, me seguían llamando y los hacía sin cobrar. ¿Y se confinó entonces a la casa? Bueno, la casa, te voy a decir, para mí la casa es un encierro, es algo terrible. Eso de desayuno, almuerzo y comida, que hay que preparar, esa carga sí era dura para mí. Y entonces me deprimí, me deprimí mucho, tuve que ir a psiquiatra, a psiquiólogos, a de todo, porque no. Ahora, esto es una cosa muy triste, Manolo Rifá desapareció, yo estuve al lado de él, al lado de él perennemente, hasta que falleció. Y después de eso me empezaron a llamar para hacer esto, para hacer lo otro, para... Ahora me llamaron para hacer una peña en el romerillo, que quiero llevarte. Hoy he venido aquí a tu casita a invitarte, porque van ahí todos los amigos míos, todos, todos, todos. Entonces está abierta a todo tipo de invitación. Ahora sí, a todos, a todos. Y por ejemplo, cuando se vuelve a analizar... He hecho muchas cosas gratuitamente, fíjate, no es un problema que sea por dinero ni por nada, es por ser artista. Claro, y por eso le digo, cuando se vuelve a mirar por dentro, ¿conserva cuáles cosas? El timbre de su voz lo veo impecable. Sí, porque mira, nunca fumé, nunca trasnoché, tuve una vida muy normal, contemplábamos mucho el mar, terminábamos un programa y él lo necesitaba también, a veces me decía, vamos hasta Varadero. Y cogía y yo manejaba, él nunca manejó, íbamos a Varadero, aquí allá a contemplar el mar, a ver la inmensidad del mar, que comparado con las boberías que nos pasaban. Porque siempre los directores, cuando terminaban un programa, le llamaban la atención por esto, por lo otro. Fue una época un poco difícil, eso sí, un poco difícil. Claro. Bueno, me decía que está abierta, por supuesto, a brindar siempre la ayuda a quien lo necesite. Sobre todo a... En este momento ha dado clases de locución. De locución. A compañeros que quieren ser locutores. ¿Cómo reaccionan cuando ve algo en televisión que no les gusta o que sencillamente, que creo que no es tan sencillo, está mal hecho? Mira, hay cosas mal hechas, la gente que imitan a otra gente, uno debe ser uno. Yo cuando oigo compañeros dicen, saludos amigos, digo, mira qué bien, les gusta saludar igual que yo, ¿no? Pero bueno. ¿No le molesta? No me molesta, en absoluto. Eva, después de tantos y tantos años entregados, aunque ya aparecen nuevos proyectos, evidentemente, y me ha hablado de ellos, ¿cuáles son sus alegrías? Ay, la alegría mayor que yo tengo es tener dos bisnietas preciosas, la mayor va a ser artista, porque sin ir a un lugar específico a ver bailes o a ver ballet o algo, es una bailarina, canta todo, recita, poesías larguísimas, y además dice que quiere ser artista, porque los artistas no se ponen viejos. Y tengo al varoncito que vive conmigo, ese vive conmigo, Camil Rifar González, que ya él lo dice completo, tiene tres años, y se sabe el himno nacional de Cuba, dice el himno nacional de Cuba, y Cuba, que el himno de Cuba se lo sabe completo también. ¿Vive para ellos? Pues claro, claro, esa es la mayor alegría que tengo en este momento. Quiero que tu boca no diga más palabras que no sean aquellas que parezcan atrevidas, poco me importa si son las obscenas a fin de cuentas, yo no soy un ángel, y eso no va a quitarte que no seas. Al menos en mi cielo y en mi mundo, al menos en mis noches sin estrellas, y todo lo que simplemente sientas.